¡Suscríbete al canal! Más de 15 jugadores que se encontraron en un campo acondicionado, diseñado por Sarselobin y el Habla probado, ¿cierto? Encontramos dinos repartidos por todo el evento, ¿cierto? Se pusieron algunos lugares estratégicos. La idea del evento es que cada jugador tome una armadura chili, ¿cierto? Normal. Y por cada minuto va ganando 15 puntos. Por cada minuto que se encuentre en el evento. Estos puntos los sirven en una forma de tienda, donde van a poder comprar rifles, las miras telescópicas, municiones, bengalas, granadas de humo, ¿cierto? Para poder llevar a cabo este evento, donde todos tienen que matarse a todos, ¿sí? Que lo disfruten, échale un vistazo y veamos quién gana. Solo un ganador. Aquí, Arx Predator. Una cosa es lo que yo les acabo de explicar. Pero cuando lo vean adentro, se pone muy heavy adentro, muy copado y es como una especie de... Cambia completamente. Vayan a agarrar la agumadura en el cajón Y agarren un paracaídas Hacen doble clic en el 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 paracaídas La cantidad de dilos que hay es impresionante Hacen doble clic en el paracaídas Hacen doble clic en el paracaídas ¿Dónde está el querido Robin acá? Hacen doble clic en el paracaídas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!